Bienvenidos al canal especializado en videovigilancia, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir o vamos a hacer bastantes videos, una buena batería sobre electrónica aplicada a los CCTV. Principalmente vamos a comenzar con los temas de los grabadores y después poco a poco vamos a ir a las cámaras. En este primer video nosotros muchas veces podemos saber o tener conocimientos de electrónica, pero cuando abrimos un grabador encontramos otros componentes muy pequeños y decimos dónde están las resistencias con colores, dónde están los diodos, dónde están los transistores y vemos que no encontramos por qué se debe. Ese es el escenario, cuáles son, por qué ha cambiado, llamémoslo así, la tecnología. Este tipo, este video se llama de tecnología de montaje superficial, SMT. Esta es la nueva tecnología que están utilizando en el presente y en el futuro todos los que corresponden a los sistemas inverter. Tenemos los grabadores que ya no vemos tantos los filtros, las resistencias con colores, ¿no es verdad? Esto es lo que actualmente se está utilizando. Entonces, nosotros en un grabador nos vamos a encontrar estos componentes o los tradicionales que son con agujeros. Les comento que ya habría el grupo número 2 de personas que trabajan en CCTV enfocado a lo que son los videovigilancia. Si ustedes están interesados, tenemos ahí el grupo número 1, ya tiene 52 miembros, ha sido un éxito. Tenemos de Estados Unidos hasta el sur de Argentina. Me puedes escribir a mi WhatsApp y yo te añadiré. El objetivo de ese grupo es poder compartir experiencias y soluciones. Entonces, retornando al tema, tenemos una tarjeta madre, una tarjeta madre, está bien, de un grabador y vemos algunos componentes que no los podemos identificar con la electrónica tradicional. No sabemos. En los próximos videos voy a indicar cuáles son los componentes principales que se utiliza en el grabador en el grabador y sus respectivas fallas. Entonces, nos encontramos con esto. Esto decimos, ¿qué será esto? Este número, cuando yo estaba viendo, R1 Rho, ¿qué es eso? Entonces, esos son los que se le conocen como la nueva electrónica, la nueva electrónica o la nueva forma que se llama SMD. Es lo que se está utilizando actualmente y en el futuro. Este número, son los más utilizados actualmente, utiliza componentes activos y pasivos, mientras que nosotros cuando estábamos en la universidad aprendimos o nos enseñamos era la tecnología de agujeros pasantes. Tecnología de agujeros pasantes son aquellos que atraviesan las placas del circuito. Ahí veíamos lo que era la resistencia con los colores, le pasamos, se hacía un huequito en la baquelita, ¿no es verdad? Pero actualmente, los SMD no lo atraviesan, son conexiones mediante contactos planos. Entonces, si nosotros tenemos que ver, yo también estaba haciéndome la pregunta, ¿cuál es la ventaja principal? Bajo consumo de energía, por eso que, una otra vez que yo vi un monitor que decía 5 voltios que consumía. Por eso que tú ves que las refrigeradoras, todos los componentes son de bajo consumo de energía. Baja temperatura, ese es uno de los problemas que hacía la soldadura enfría en los grabadores, tenía que volverlo a resoldar, ¿no es verdad? Multiplicación del tamaño reducido. Son componentes mucho más pequeños que los que ya existían en la tecnología de agujeros pasantes. Esta es la tecnología de agujeros pasantes, que tú las puntas los metías y los soldabas en la parte de atrás. Entonces, en un grabador puedo encontrarme mixto. Mixto, mixto, ¿qué significa? Que me puedo encontrar de la tecnología SMD, tecnología de montaje superficial, que es la que utilizan principalmente los equipos móviles, los celulares, las tablets. Y tenemos THT, que es tecnología de agujeros pasantes. Estas dos tecnologías las puedo encontrar, pero ya se está inclinando más a este tipo de tecnología. Entonces, hay que estar acorde a la época. Entonces, SMD es la que yo les voy a compartir a ustedes con un poco también de la tecnología THT. Algunos videos explicativos que estamos pensando es, en un futuro cercano, hacer un curso online con respecto a la electrónica aplicada a los grabadores. Porque nos encontramos muchas veces que no te carga, no se ejecuta, se queda apagado el logo del fabricante, quieres resetear el BIOS y no puedes, etc. Tienes problemas con el video, no te salen todas las imágenes, etc. Entonces, este es mi número de mi WhatsApp. Yo estoy en Guayaquil, Ecuador. Le deben poner el más, este es mi número del código del país, mi número telefónico para añadirle al grupo. Si tienen alguna pregunta, sugerencia o duda y está en mi alcance, yo con gusto les podré ayudar. Prefiero que me manden un audio en vez de tal texto, porque es más largo, ¿no es verdad? Nosotros también nos dedicamos a la instalación, configuración de lo relacionado exclusivamente a lo tema de cámaras de seguridad. Les comparto nuestros dos sitios web. Aquí puedes encontrar firmware. Puedes descargar CMS, herramientas, utilidades de las principales marcas, Dawa, HiVision, H.264. Y aquí también tenemos otro sitio web donde puedes encontrar trucos, vigilancia, consejos sobre la videovigilancia. Espero que te haya gustado este pequeño video número uno, que es de la tecnología, porque no iba a comenzar, es hablar de los componentes, sin antes ubicarlos donde es la tecnología. Espero que te haya gustado. Suscríbete. Todas las semanas hacemos el esfuerzo de poder compartir con ustedes un video. Saludos desde Ecuador y dale me gusta.